Es un año para trabajar mucho de la parte de comisión directiva, estamos trabajando mucho. Pero bueno, como decía, es una cadena que tenemos que seguir. Sí, porque el club no se toma vacaciones. No, no, yo me quisiera tomar, pero a veces es muy difícil, es muy complicado. Yo a veces pido perdón a algunas cosas que parece complicadas, porque no los puedo atender a todos, porque hoy todos necesitan calteación rápida, el club ha crecido mucho, y bueno, todos estamos complicados en los tiempos, y yo por ahí soy el que más genero tiempo, y bueno, por ahí a veces no lo puedo atender a todos. Pero bueno, en realidad, no me voy a quejar, pero bueno, uno piensa ya en todos estos dos meses que quedan y empezar el año nuevo, ¿no? Exacto. O sea, por ahí ya estamos trabajando, como decía, el sábado que viene se sortea el bingo. Exacto. Que es otra gran apuesta del club. Esa es una ayuda también muy importante. Es una ayuda, nosotros el sábado que viene la sorteamos en el gimnasio, entrada libre, así que quien quiere participar, puede participar, si bien va a ir al bufé, y bueno, un par de cosas, pero la gente iría a sentarse en la mesa, con su cartón, así que lo puede hacer tranquilamente, esos 21 a 30 va a empezar lo que va a hacer el bingo, hay una orquesta de Rafaela también contratada para que bailen un poco, para que le den un poquito más de ritmo, y bueno, y también ya estamos pensando en el tercer bingo, que no lo vamos a lanzar el sábado que viene, porque ya está armado, así que estamos tratando de que en enero ya se largue el tercer bingo de Progresista, también para que la gente vaya sabiendo que, bueno, todas las comisiones van a ir teniendo. Exacto. Bueno, es como que no pensamos en descansar, pensamos en cómo crear, ¿no? Sergio, este bingo que en principio había surgido como una unión con la gente de Santa Clara, este año decidieron lanzarlo solo, y también fue ese complejo. Sí, sí, nosotros lo hemos lanzado solo, y lo ampliamos a la red de instituciones de San Carlos Sur, bueno, la verdad que muy bien, todas las instituciones han comprado, han vendido y han tenido su ganancia también, a mí me pareció muy bueno, han vendido muchas boletas como vendimos, y que todas las instituciones compartan de una manera u otra lo que es el bingo de San Carlos Sur, que, bueno, como siempre, está muy apoyado por la comuna y por sectores que por ahí son privados, y bueno, la verdad que muy satisfecho de ese bingo, que realmente ha sido un año un poquito complicado en economía, pero gracias a Dios estamos bien, lo vamos a estar solteando el sábado, y ya está armado el número 3, creo que estamos buscando un poquito la forma de cuando lanzarlo, ya está armado. Pero bueno, la idea es seguir trabajando, porque también eso nos va a ayudar económicamente en el 2019, que bueno, esperemos que esté un poquito más tranquilo, porque la gente está un poco más exigida que otros años. Exactamente, de todos modos, al ser un bingo entre todo accesible, que se puede pagar en cuotas a lo largo de todo el año, y se sortean autos, se sortean motos, electrodomésticos, que la gente, de ser favorecida con un premio de esto, también para una familia es muy importante. Yo creo que el bingo ha sido un costo bastante accesible, se apuntó a eso, se apuntó como progresista, y bueno, creo que el número 3 está apuntado a eso también. Bueno, como comisión directiva siempre analizamos un montón de cuestiones, y creo que yo me siento muy satisfecho, porque si bien por ahí uno trabaja mucho en esto, ha sido una ayuda económica para todas las comisiones del club, y bueno, y por ahí algunos preguntan, ¿por qué han hecho tantas cosas? Yo creo que hay un ritmo donde hay que seguirlo, y a veces tiene sus bajos y sus altos, pero bueno, hay que ir buscando un equilibrio para que todas las cosas cierran, porque también le quiero recordar que nosotros hemos comprado un terreno, este año hemos gastado mucha plata, y se está trabajando en eso, ya tenemos las chapas, estamos empezando a trabajar con ese terreno, que es el proyecto de 200 años, o sea, no es que nos paramos, entonces estamos como equilibrando un poquito donde ir manejando los sectores donde podemos recaudar un poquito más. Eso es un poco la idea de la comisión directiva, así que entre la pileta, la cancha de fútbol, vamos a generar estos meses que se paran un poco, otras actividades que el club se sienta no parado, se sienta con otras cosas más, creo yo que hay un trabajo intenso, y bueno, seguimos trabajando en eso, Meli. Exactamente. ¿Qué más nos quedó, Sergio? No, no, está bien, yo creo que todo lo que dije es lo que estaba quedando, tenemos la cena de todas las comisiones, que va a ser el día 7, viernes 7 de diciembre, donde vamos a festejar todas las comisiones, el cierre del año, y bueno, como siempre tenemos cositas que vamos informando, o sea, creo que de mi parte es un año cerrando que estamos muy bien, y bueno, siempre estamos agregando inversiones que a veces nos cuesta mucho, pero yo le agradezco a la gente que tiene mucha confianza en el club hoy, y que realmente nos aporta mucha ayuda, y bueno, eso es muy valorable, y bueno, también hemos terminado en el fútbol, creo que muy bien posicionado, tenemos la quinta división que ha salido Copa de Plata, pero para que se den una idea, han jugado todo el año y han perdido un solo partido. Exacto. También muy valorables los chicos, que han sido un grupo muy lindo, y bueno, nosotros se quedan, se quedan todos los chicos, pero algunos pasan a la tercera, ¿no? La verdad que felicitar a los chicos que han salido campeones Copa de Plata mucho tiempo antes de que termine la fecha, pero bueno, son todos trabajos que uno va generando y apoyándolo, ¿no? Así que bueno, después tenemos bocha, tenemos vole, y el vole también ha terminado ya su año, el vole masculino, taekwondo también ha cerrado, si bien ya ha terminado, también taekwondo ha hecho inversiones en lo que es colchoneta, un par de cosas, para seguir trabajando, también el club aportó ahí un par de cosas, después tenemos quinesia deportiva, que también estamos incorporando a una chica que va a estar dando a las nenas, son todos sectores que van un poco más lento, pero lo más importante, lo más importante como comisionativa, que no es que retroceden, sino que llevan un ritmo más lento, pero es importante ver el crecimiento lento, que no que diga, bueno, tenemos 50, nos quedamos con 20, ¿no? Nosotros fuimos subiendo, vamos subiendo lentamente, y eso es un punto muy favorable a como manejar en comisión directiva todos los sectores, ¿no? Y bueno, y después también tenemos el sector de deporte mecánico, que tiene un tremendo previo, que ya ha trabajado mucho, tiene años, y que bueno, que hoy ya lo están usando todas las escuelas, como para hacer campamentos, y se está proyectando muchas cosas nuevas para usar ese espacio, como para camping de la federación, de la cerveza, y un par de cosas que ya estamos trabajando con ese tema también, refiero a la cerveza, o sea que tenemos para divertirnos, y bueno, es un poco la idea de, como te decía antes, un engranaje donde lleva a juntar dos, cinco, diez, bueno, sabemos que es difícil, pero bueno, estamos en un club, estamos en una sociedad donde cada vez necesita más, y Pergresita es un club donde tiene que captar muchas cosas y ayudarnos, o sea, por ahí nos cuesta más, por ahí nos cuesta menos, porque tenemos costos muy altos, y bueno, sectores como el fútbol que viajan mucho, costos muy altos, tratamos como comisión directiva de ver qué forma le damos a todos para que, entre todos, lleguemos a este Pergresita que creo que demasiado bien va, exacto, y bueno, habrá errores y desaciertos, pero bueno, trataremos de buscar lo positivo, ¿no? ¡Gracias!